Sí, antes que nada, pues que tenga disponibilidad, buena actitud, una sonrisa al momento de que le pides algo y que esté al pendiente del servicio. ¿Cuál es el mesero que nos atiende? Cuando se entra en nuestro casino debemos de darle una bienvenida para que el cliente se sienta muy cómodo con nosotros y así brindarle nuestros servicios y atender sus necesidades. Caliente Casino felicita y agradece a nuestro equipo de meseros por dar momentos de felicidad a nuestros clientes.